La Universidad de Antofagasta dio por finalizado el Programa Redes UA 2017, el que consistió en realizar diversos talleres en distintas disciplinas para estudiantes de enseñanza media. El Programa Redes UA tiene como objetivo que los alumnos puedan nutrirse del ambiente universitario a través de diversas herramientas entregadas por los mismos tutores, para que al momento de ingresar a la universidad no sea tan brusco el cambio, desarrollando competencias genéricas y la tolerancia. En la actividad se certificó a los alumnos que fueron partícipes de las diferentes áreas de desarrollo que entrega Redes UA. El rector de la universidad, Dr. Luis Alberto Loyola Morales, explicó la importancia de la inclusión en la universidad y el desarrollo de profesionales integrales. Yo creo que este es un programa que tiende a la inclusión, los estudiantes postulan sin necesidad de selección, por su interés de vincularse con la institución, adquirir habilidades, competencias que carecen precisamente porque el sistema escolar no se las entrega, pero de alguna manera lo que estamos haciendo es articular la enseñanza media con la universidad y es una oportunidad para ellos para crecer, para que vean cómo son los profesores de la institución, cómo la institución los acoge y para que en el futuro puedan llegar a la universidad como así lo han hecho otros estudiantes que ya están siguiendo carreras en la institución. La realización de la iniciativa se ha concretado con éxito desde su inauguración en 2014, con una cantidad aproximada de 200 beneficiarios a la fecha. Marjorie Cutipa, alumna del taller Aprender a Aprender y estudiante de segundo medio del Liceo Politécnico Los Arenales, comentó su experiencia durante el programa Redes UA. Bueno, porque así de a poco como yo soy alumna de segundo medio y entre menos es menos rango mejor porque así nos inspira, nos ayuda a entrar al mundo de la universidad.